Antes de iniciar con esta crítica, quiero hacer un agradecimiento especial a todos quienes forman el gran grupo de The Walking Dead Ecuador. Felicitaciones por ese excelente trabajo. Visiten sus redes sociales para estar al día con noticias y el humor y todo lo relacionado con The Walking Dead. También, si no saben dónde pueden ver la serie, visiten su página web. Tienen todos los capítulos y todo lo que necesitan saber. También, antes de iniciar, aprovecho para hacerles un pequeño adelanto de nuestro próximo concurso. La gran acogida del concurso anterior nos ha motivado a realizar uno más grande. Estén atentos a nuestras redes sociales y a nuestros próximos videos para saber cómo participar. Con otro gran episodio, la situación en The Walking Dead sigue escalando y plantando situaciones muy interesantes e impresionantes. Para empezar, uno de los aciertos de Saint Boat fue Alicia Witt, quien interpretó a Paula. Y, innegablemente, ella se establece como uno de los mejores invitados que han entrado en este mundo post-apocalíptico. Su actuación es brillante, haciéndonos sentir empatía y repudio al mismo tiempo. Lo mejor es que ella se vuelve un elemento más en la expectativa por Negan, que lejos de cansarnos, ha sido explotado de forma benéfica para la serie. Probablemente, lo mejor de este episodio fue la forma en la que se establece la dualidad entre Negan y Rick, sus correspondientes seguidores y grupos. La frase, ustedes no son los buenos, sirve para recordarnos que estamos apoyando a Rick porque ha sido el lado que nos han contado. Sí, sabemos que los motivos de Negan son mucho más cuestionables que los de Rick y los demás, pero es interesante la perspectiva de que en realidad nadie es bueno ni malvado, simplemente hay sobrevivientes. Fue muy emocionante no saber lo que estaba sucediendo con el grupo, si estaban planeando un rescate, si planeaban atacar o incumplir los términos del intercambio. Esto se logra particularmente porque Rick ha alcanzado un punto extremo de salvajismo, por lo que sabemos que es capaz de hacer cualquier cosa sin importar lo brutal o sangrienta que ésta pueda llegar a ser, lo cual mantuvo la atención en este episodio al máximo. Probablemente para los fans el punto más alto fue Carl, aunque definitivamente es muy ruda y su personaje ha sido escrito de una forma extraordinaria, tengo un pequeño conflicto con este aspecto. Fue un poco el mismo caso que cuando nos enteramos que tenía un romance con el señor de Alejandría, del cual no me acuerdo el nombre. De igual forma, salta un poco ver cómo cambia de ser una despiadada asesina a una mujer piadosa. El cambio fue muy drástico, punto y aparte de esto, el episodio fue genial. La escena final fue la pieza perfecta para cerrar una gran historia que nos mantuvo al borde del asiento. Para cerrar, el momento en el que Carl y Maggie queman a los refuerzos fue brutalmente adecuado y se unirá a una lista de momentos épicos en la serie. Hablando de esto, ¿cuál es su momento más épico de la serie hasta ahora? Déjenme su respuesta en los comentarios. También en la muerte de Paula me pareció genial los efectos de maquillaje. El veredicto con este episodio de Walking Dead prueba una vez más que está en su mejor momento. Cada situación es interesante y la anticipación del que posiblemente será el mejor villano de la serie explota de una forma excepcional. Y esa es nuestra reseña para este episodio de Walking Dead. Para cerrar, mi personaje de esta semana fue Paula, que a pesar de ser un personaje invitado, nos mantuvo todo el tiempo atentos a que era lo que podía ser. Para ustedes, ¿quién fue el personaje de esta semana? Déjenme sus respuestas en los comentarios. Y si les gustó este video, denos un pulgar arriba para hacer más videos como este. Compartan y como siempre, no olviden suscribirse. ¡Suscríbete!